Mario en tu radio Estamos en Medellín, la ciudad de la eterna primavera Hemos llegado hasta aquí para hablar con José Luis Más conocido como Luchín Él ha lanzado una producción discográfica Que se llama El que no baile, se va Es una canción que tiene como por intención Hacer una crítica social A algunas personas que hoy en día van a las discotecas A diferentes rumbas Y se dedican a chatear, a todos menos a bailar ¿Uno ves a gente ahí que llega a la discoteca, chatea y chatea Y toda la noche chateando? Sí, yo a cualquiera en Camino Real Acá en Medellín me senté y en medio de un almuerzo Llegó la musa Y de ahí salió la canción ¿Cómo dice El que no baile, se va? El que no baile, se va un pedacito dice Me invitaron a una rumba de telenovela Un mundo de maliquín y marionetas Precisamente la hice pensando en eso Reitero, una crítica social Me invitaron a una rumba de telenovela ¿Usted te quitó? Sí señor ¿A qué se dedica? Yo soy docente Hace más de 23 años Soy docente De Colombia obviamente Y sí, en este momento pues sigo siendo orgullosamente maestro ¿Dónde? Trabajo en Mutatá, Antioquia Mutatá, Antioquia Sí señor Pero siempre El Chocó presente Y siempre recordando a El Chocó Y evocando a El Chocó en sus inspiraciones me imagino Total, total De hecho Muchas de las canciones que escribo Me inspiro en la tierra O sea, llevo siempre presente a El Chocó O sea, desde que nací hasta el momento pues Me identifico 100% chocuano José Luis, gracias por esta entrevista Y el que no baile, se va Ya saben No pueden ir a las discotecas a sentarse Tienen que irles a bailar A ustedes mil gracias Hasta pronto